¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más en mi canal, espero que estéis súper 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 bien Hoy os traigo un vídeo que a mí, como siempre digo, es el que más me gusta Para empezar ya como un nuevo año en YouTube, creo que es uno de los más interesantes que puede haber en un canal de moda, ¿no? Que son las tendencias de otoño de 2019-2020 He de decir que esta temporada, la mayoría de las cosas, siempre habrá cosas que dices, no va con mi estilo No me las voy a poner, pero por lo general, la mayoría me encanta Aquí tengo mi ordenador porque no me quiero dejar ninguna Porque muchas veces he hecho el vídeo de tendencias y luego he visto que hay 10 tendencias más que no os las he dicho Y no me da la gana, o sea, quiero daros toda la información posible Entonces me lo sé, ¿vale? Porque me las sé, pero las quiero ver por si acaso Así que, ya sin más explicaciones, porque si no se va a hacer largo y no quiero que se haga largo Vamos a verlo Una cosa que está muy, 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 muy en tendencia Las hombreras Las hombreras, las que habéis visto, ¿por qué las habéis visto? Porque están en todas las tiendas Blusas, cabisetas, vestidos, chaquetas, con las mangas muy abullonadas Y también se llevan mucho las típicas hombreras de los años 80 Para hacer una estética más bonita para los hombros Por ejemplo, si tienes los hombros muy caídos, pues las hombras te van a ayudar a equilibrar la forma de los hombros y de esta parte del cuerpo El total denim El total denim, ya lo dije, la temporada pasará de... creo que... no, una temporada no Hace dos temporadas, creo que os lo estoy diciendo, el total denim Pero es que se sigue llevando, la gente lo sigue llevando Es que nunca pasará en moda Entonces, mire, ¿qué es el total denim? Pues es simplemente, levantas un día por la mañana y te pones unos tejanos O una falda tejana, o unos pantalones cortos tejanos Una camiseta blanca Y una chaqueta vaquera O un chaleco vaquero O directamente unos pantalones vaqueros Y una camiseta de estas No es de tela vaquera, pero es un tono denim No es el tejido denim, pero es el color denim Que se dice como una camisa de estilo cowboy o estilo western Y es eso, eso es el total denim Simplemente, resumiendo, es vestirte de arriba a abajo del tejido denim También se va a llevar mucho, este sí que es nuevo Los cinturones cadena A mí me encantan los cinturones cadena Me parece que le dan un estilo a tu look completamente diferente A que te pongas un cinturón normal O sea, me encanta Lo puso en moda este verano En la pasarela durante la Versace Y lo ha mantenido O sea, me encanta Me encanta, me encanta De hecho ya hace muchísimos años Yo, mi madre la he visto con cinturones de cadena Yo tengo desecho de ella Y también creo que tengo nuevos Pero de hace muchos años Porque no los vi ya por las tiendas O sea que este año van a ver Y me encanta Si, por ejemplo, te puedes poner un look súper, súper informal Y ya con ese cinturón Ya le das un toque diferente No te digo que ya puedas ir a la alfombra roja Con un slow cinturón y un look informal Pero te da un apariencia diferente Y encima es que te complementa genial un look Colores de moda A mí este apartado es el que más me gusta O sea, yo de hecho entro para cada temporada Para ver las tendencias Y voy, o sea, deslizo todo para abajo Para ver cuál es el color de moda Porque ese es el que más me gusta A saber Y este año Los colores más destacados Van a ser el azul y el rosa Está claro que al ser otoño Vamos a decir el azul y el rosa Para otoño Yo personalmente Soy la primera que para otoño Las prendas de colores vivos Tipo el rosa y el azul No me los pongo Porque lo asocias a colores Tierra, color negro Color blanquito Colores más Neutros Más claritos Más pastel No sé Porque directamente No Te apetece ponerte esto ¿No? Obviamente igual Van a seguir Estando esos colores O sea, yo he entrado En He entrado sobre todo En mis dos tiendas favoritas Estas ya sean Zara y Estadivarius Obviamente hay cosas En azul Y en rosa Pero hay miles 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 De tonos tierra Tonos negros Y tonos blancos O sea No preocuparse Hay de todo Lo que voy a decir Los tonos azules Van a ser De todas las tonalidades Ponía Ya sea pasteles O más vivos Pero el rosa Más que el rosa pastel Que también se va a ver Va a ser mucho 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 Más destacado El fucsia O sea, el color fucsia 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 Pues ese Este siguiente punto Es el que me refería Ahora hace nada Que os lo he dicho Todos los tonos tierra Los beige El marrón De toda la vida Se van a seguir llevando Van a estar por todas las tiendas Y como no Mi color favorito Del mundo entero El color blanco Va a seguir en tendencia Obviamente Pero este año Lo han llevado Un poquito más allá Poniéndoselo De forma integral O sea Un vestido largo Todo entero Solo blanco Puede ser también Con pantalón y jersey Todo blanco Falda larga Con un jersey Todo blanco O sea Integral Ir de blanco Así lo han puesto este año Esta tendencia Que a mi no me puede gustar más Obviamente no me lo voy a poner Si todos los días Porque van a decir Que siempre voy de fiesta Todos los días Pero para navidad O sea Yo voy a ser feliz En navidad La tendencia De los brillos Y lentejuelas O sea Van a ver De prendas Con lentejuelas Y brillos Así 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 A tope O sea Yo ya lo vi En la Bridal En la Bridal De Barcelona Para el que no sepa Pues es una feria Y hacen desfiles Y hay un montón De stands De tiendas De novia De un montón De países Y Yo Obviamente Aún no estaban Las tendencias De otoño Porque aún no era ni verano Es la primavera Creo Y Y vi A muchas lentejuelas Mucho brillo Y digo Este año Va a haber una de tendencias De brillos Y lentejuelas Que va a ser divino Divino Porque es que A quien no le gusta Una prenda de lentejuelas Y brillos O sea Por favor Y para navidad Es que es lo que he dicho O sea Para navidad Vamos a ver Todo el mundo Seguramente Con brillos Y lentejuelas Brilli brilli Otra tendencia Es el mono De trabajo Tal cual Obviamente No os esperéis El mono En plan El típico mono De obrero No No Hay muchas tiendas Que lo han puesto Ya en sus páginas Y en la misma tienda Y el tejido Con el tejido Que más lo están Haciendo Es en vaquero Sea por ejemplo Con tirantes Con las mangas Con pantano largo Con pantano corto El tejido de punto Yo creo que el tejido de punto Siempre ha estado Y siempre va a estar Obviamente Es en otoño Invierno Todo el mundo Tiene prendas de punto Pero Ahora ya no solo se utiliza El punto En los jerseys Sino que lo utilizan También en vestidos En faldas En chaquetas Y va a tener Un gran gran éxito La super tendencia De los lazos Donde yo lo he visto Es en la típica Blusita normal De Muy finita Y ponen el lanzo Aquí encima O sea aquí en el medio Y la verdad es que da Un detalle a la blusa Super mono Y super elegante Como también puede ser En vez de ser una blusa Un vestido Con lo mismo En la lazada Te la haces aquí en el medio Y os digo Es que es una monada Es que aunque sea un vestido Negro Todo negro Si tiene este lazito Como que le da Una alegría Diferente al vestido No sé A mi es que me gusta mucho Es que yo los lazos me encantan Yo creo que esta tendencia La digo Siempre Siempre O sea ya Es que yo creo que ya Es una cosa de decir Seguro que va a decir Esta tendencia Porque siempre está Tejido de cuadros O sea para invierno Y para otoño Sobre todo el tejido escocés La típica falda O con las chaquetas Es típico Y es un básico Es una prenda cápsula Yo creo que ya Obviamente no va a estar Solo el escocés Sino que pues Van a haber muchísimos Muchísimos Estampados de cuadros Pero obviamente El que más destaca El que más busca la gente Es el escocés Otra tendencia Que es Prácticamente No siempre Porque Hubo un tiempo Que no se llevaba tanto La gente Yo veía que no Lo utilizaba tanto Pero últimamente Ha vuelto a dar Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Que es la tendencia Animal print Sobre todo La del leopardo Aunque esté muy 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 Como principal El leopardo Van a haber Muchísimos más Estampados De otros Tipos de print También vais a ver Muchísimos Muchísimos Vestidos con flores Ya sea con una flor grande Con flores muy pequeñas Con flores por todo el vestido Con flores Solo por una parte Del vestido Lo vais a ver Muchísimos Esa tendencia ha entrado Este año Que son los vestidos Muy 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 voluminosos O sea de verdad No siempre es que hay Un poquito de volumen No 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 Mucho 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 volumen O sea muy exagerado Obviamente no podían faltar Las transparencias Hago un top de fiesta Con transparencias La verdad es que Es mi prenda Que siempre voy a A elegir Me encanta Me parece Súper bonito Y no sé Me encanta La tendencia militar El año pasado Ya vi muchísimas Muchísimas prendas De este estilo Pero este año Pues se va a ver Triplicado Y aparte No solo con el El tono Verde militar Sino que también Se van a hacer Prendas de estilo militar Con unos tonos tierra Vale Problemas técnicos Como podéis observar Se ha cambiado un poquito La calidad De la cámara Porque se me ha terminado La memoria De la tarjeta Justo cuando me iba a despedir Entonces pues eso Nada Espero que os haya gustado Que os hayan servido Todas las tendencias Que busquéis en las tiendas Que si os ha gustado alguna No dudéis en buscarla Y probarla Y nos vemos muy muy pronto